Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. La producción ahí, querido Pablo, te va a desconectar y te va a volver a conectar en un abril, cerrar de ojo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo con mucho delay y vamos a ver si lo podemos arreglar eso. Bueno, y tiro libre ahora para Mantilena, señoras y señores. Se para la Merina entonces. También está el Chino Rivero. Sí, ya lo vamos a estar acomodando entonces, Pablito. A ver qué pasa entonces. Va Liverpool con este tiro libre. Va a ir a Ignacio Rodríguez también. Que bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este encuentro. Vamos a saludar a Mario Rosales, que está ahí prendido. A ver qué pasa, va a venir el tiro libre entonces. Para el equipo de Liverpool. Los ojos en el área, le va a pegar a Martirena. A Maga Rivero, a ver qué pasa. Va a Martirena, le pega al arco. Reboto en Roche, rebote, viene. Gol. Gol. Gol de Liverpool. Para mí Napoli, por último, tocó la pelota. El tiro libre de afuera. Al área, Roche dio el rebote al medio de un zapatazo de Martirena. Le venció la mano al arquero. Tricoló la pelota. Picó entre el punto penal de la tarde. Al área chica, apareció a toda velocidad Napoli para tocar la pelota frente a la desesperante. Salía Roche, la pelota entró contra un palo cinco minutos. Primera parte, Liverpool pega primero. Liverpool 1, Nacional 0, primero Enzo, después Pablo. Y bueno, parece un déjà vu para Nacional como en el clásico. En los primeros cinco minutos, en este caso ante el Liverpool, ya lo sorprende el conjunto que hoy oficia de local. Un remate de Gastón Martirena, prácticamente entre 30 y 29 metros sobre el arco de Roche del fundazo de Martirena. Origina que Sergio Roche no pueda controlar la pelota. Intente, por lo menos, tratar de desviar el rebote. Pero le quedó ahí en el medio, justito para Gonzalo Napoli, que anduvo muy rápido ante los zagueros de Nacional. Para que surda la mande a guardar sobre el palo derecho del arco de Roche. Gana el Liverpool 1 a 0 en seis minutos y por ahora la Supercopa se va para Belvedere. Bueno, para mí fue un golazo. La verdad que Roche me llama la atención que dé un rebote. Y qué tarde reacciona la defensa del Nacional. Fijate que en ese momento habían tres atacantes del equipo de Liverpool. Y llegaron, después de los tres, llegaron los defensas de Nacional. La verdad, muy mal el fondo de Nacional. Muy bien el equipo azul y negro. Adelante. Sí, pisó mal, sí señor. Larga pelota que va buscando contra un costado Morales. Señoras y señores, a ver qué pasa. La toca afuera Morales, lateral, costado izquierdo de Cime. Por la Liga Española, en el día de hoy tuvimos el empate 0 a 0 entre Real Madrid y Real Sociedad. Con un Federico Valverde que la verdad está andando bastante, bastante bajo en lo que cuenta el rendimiento. Muy bien señoras y señores, a ver qué pasa. Pelota afuera, casi 50 minutos. Casi 50 minutos, señoras y señores. Se nos va entonces el partido y está Zunino para reponer jugando con Napoli. Napoli para Zunino. Cubre la pelota Zunino entre dos. Pelea del piso, viene a buscar Polenta. Falta. Bueno, Sarmo. Falta. Sí, retención. Marca el juez. Tiro libre para Nacional. Nacional, entonces, tenemos 95 de 96. Última vuelta, reloj. Último 60 segundos y saca avanzó. Y se tiene que apurar Nacional si quiere encontrar el gol del empate. Corre Cándido, va Nacional con todo. En busca del empate que le dé la larga pelota. Larga, Radia Vida. Arriba Noguera no pudo. Saca de cabeza a Liverpool. Devolviendo por un costado el paraguazo. Sabudio, lateral para Nacional. Frente al área de Liverpool. Contra la derecha, 50 y medio. Señoras y señores, mejor dicho, 95 y medio de 96. Este es el último centro con la mano. Defiende a Liverpool, ataca a Nacional que quiere el empate para ir a la larga. Y por ahora a Liverpool con la copa. Viene el centro de Nacional, no pierde las esperanzas. Viene buscando la bola. Ahora Samudio la tira para afuera. El paraguazo con todo a Liverpool. Como pude, agasta de una pena. Defendió Samudio, lateral para Nacional. Aguanten y marquen bien. Y ojo, grita Bava. Ataquen hacia adelante. Grita el técnico Sciolink. Y los técnicos con unas indicaciones. Ya está, dice el banco de suplente de Liverpool. La gente empieza a levantarse. Tira globo, tira papelito a la América. Contra el anterran los hinchas de Liverpool. Liverpool se viene ahora del centro frontal Nacional. Desesperado, sin ideas. No ve la que gana. Cabezazo al medio. Y Lentinelli se abraza con la pelota. Va a ganar Liverpool. Va a ser campeón en eso. Y va a ser campeón Liverpool. Que se aguantó prácticamente toda la segunda parte sobre su arco. Buscando salvar este resultado. Liverpool que le va a ganar 1 a 0 Nacional. Y que Bava nuevamente. Hace historia con el elenco negra azul. Y se terminó el partido. Liverpool es el campeón. Otra vez como en el 2020. Otra vez Liverpool. Otra vez Liverpool. Le ganó 1 a 0 a Nacional. Con 10. Liverpool campeón de la Supercopa. Uruguaya 2023. Liverpool 1. Nacional 0. El gol lo hizo a los 5 minutos de la primera parte. Gonzalo Napoli. Un remate de afuera. Del área. Un rebote que dio hacia el medio. El arquero Roche. Entró Napoli. Rápido visitado. La puso contra un palo. Y después aguantó. Defendió. Contragolpeó como pudo. Nacional insistió hacia adelante. Pero Lentinelli y compañía. Aguantaron. Y se quedaron con la Supercopa. Se sienta Liverpool. Con una copa para Belvedere. Liverpool campeón. Felicidades a todo el pueblo de la cuchilla. A todo el pueblo de Liverpool. Nacional 0. Liverpool 1. Campeón Liverpool de la Supercopa 2023. Usted lo escuchó por Deporte, Libre Radio y Radio. El timbre.gual y punto con Reproductor 1. Escuchamos por Uruguay y el mundo el comentario de Enzo Fernández primero. Y después el comentario de Pablito Guatini. Para cerrar esta transmisión. Bueno. Final del partido ha ganado Liverpool 1 a 0. Ante el conjunto tricolor. Campeón de la Supercopa Uruguaya 2023. Como en el 2020 lo marcó Ezequiel. Un nacional sinceramente. Con muchísimas, por lo menos alteraciones en lo que respecta el sector defensivo y ofensivo. Algo que sinceramente Cielinski va a tener que arreglar de aquí hasta el arranque del campeonato uruguayo. Liverpool que levanta su primer título oficial en este año. Y mirá de la mejor manera lo que hace. Y sabiendo que el próximo fin de semana que viene le va a tocar jugar nuevamente ante el conjunto negro azul. Pero en este caso en el gran parque central. Pero nada le importa ya a Liverpool porque este partido ya se acabó. Se lo quedó el conjunto negro azul. Y habrá que ver lo que vaya a suceder. Este. En lo que respecta ¿no? Al comienzo de la temporada. Un Cielinski que ya se lo ve con varios ojitos sobre tema dirigencial. Sabiendo de que acá. Desde acá no ha podido ganar ni siquiera ningún partido. Porque lo que respecta a los partidos amistosos empató los cuatro que había tenido. Perdió por penales. Y acá acaba de perder el primer título oficial con Nacional. Esto ha sido todo. Yo me despido. Abrazo grande para todos. Dale Pablito nomás. Bueno queridos amigos. Coincido contigo. Justamente eso iba a decir. La aparición del nuevo técnico de Nacional no le ha rodado bien. Ha perdido los compromisos. Los compromisos de clásicos. El clásico. Los compromisos que tuvo amistosos. Y ahora esto es un dudo revés para esta escuadra tricolor que no ha encontrado desarmar la madera. Patriada y pico. Patriada y pico del equipo azul y negro del Liverpool. Que vuelve como en el 2020 a obtener el título de la Supercopa. Este digno de admirar. Yo lo dije para mí. El artífice de esta copa lo tiene en la mano el arquero. Nosotros tenemos que mirar la calidad de jugadores que tenemos. Que lo dejen hacer lo que ellos saben. Y lo que quieren hacer. No se juega con figuras ni con nombres. Se juegan con jugadores que sean inteligentes. Que aprovechen las oportunidades. Y vimos en el clásico lo que hizo el jugador de Peñarol. El jovencito. Vimos este rubio. Que juega acá en el equipo de Liverpool. Aprovechando la distracción de la defensa nacional. Muy mal parada. En varios sectores. Y gracias a una fatalidad. De que expulsan al jugador de Liverpool. Como quien dice Nacional no pudo aprovechar ni el hombre de más. Ni las jugadas de juego. Porque tenía que haber empezado por no entrar por el carril del medio. Y explotar malas puntas. Con jugadores como Fagundes. Como el mismo Puma. Y bueno. Yo qué sé. Tenía muchas cosas para hacer. Tenía cancha. Jugador de menos. Jugador de más. No supo qué hacer Nacional. Se apuró. Se abatató. Se encontró. Que Liverpool le tapó todas las opciones. Y yo no creo en Bruja. Ni en suerte. Ni en nada de eso. Pero hoy. La cosa. La cruz. Estuvo a favor. Del equipo. De Liverpool. Y Nacional. Quedó crucificado. Espero que. Para la suerte de los tricolores. Para la suerte. De los nacionalóficos. El director tiene que hacer un análisis. Y Chávez plantearse. Tiene experiencia. Viene de equipos argentinos. Que juegan. Al fútbol. Hay que probar. Cuando el partido no sale de cerca. Cuando no se puede entrar. Porque la puerta está cerrada. Hay que empezar a romper los vidrios de la ventana. A ver si me entendés. Está. Hay que patear de lejos. Y patear adentro del arco. No para arriba. Y eso es lo que nos está faltando. A los jugadores. Tanto de Peñarol. Como de Nacional. Los partidos no se merecen. Se hacen. Y hoy quedó demostrado que uno de los grandes cayó. Cayó de pie. Por sus propios errores. Nada más. Muy buena noche. Gracias Enzo por el trabajo inmensurable. Un trabajo espectacular que haces en cada transmisión. Y qué decirle a mi compañero Ezequiel. Es un placer compartir contigo todo. Todo lo que sea referente a Radio El Timbre y Deporte Libre Radio. Y gracias a ustedes. Que sin ustedes nuestra misión sería en vano. Muy buena noche. Que pasen muy bien. Feliz descanso. Feliz fin de semana. Y felicitaciones al equipo Liverpool. Campeón. Merecido campeón.